Comenzamos la situación social, que es muy angustiante y muy complicada. Yo creo que lo que está haciendo la gobernadora en Santa Cruz hay que llevarlo al resto del país. Se ha creado un fondo de 100 millones de pesos para atender la emergencia. Hay un problema hoy, claro, de más gente en los comedores comunitarios, de más chicos que se quedan a comer en las escuelas, de un problema del costo de los alimentos. Lo que ha hecho la gobernadora es lo que yo creo que hay que hacer a nivel nacional. Lo que planteamos es que a nivel nacional hay que decretar la emergencia alimentaria nacional, que significaría la posibilidad de que el Estado rearme partidas, reasigne partidas y transfiera a las provincias y vuelque a los comedores y a los merenderos porque la situación está mal, mal es que mucha gente está pasando hambre y hay malnutrición. Realmente mucha gente que la está pasando mal, que está comiendo mal en un contexto tan crítico, lo que está haciendo el gobierno de Santa Cruz, para mí hay que replicarlo en todo el resto del país. La emergencia significa dos cosas. Poder reasignar partidas, le permite sacar partidas de otras áreas e ir a lo urgente que es lo alimentario y también le permite comprar, hacer licitaciones rápidas porque muchas veces una licitación tarda mucho tiempo en el Estado, cuando hay una emergencia hay que hacerlo rápido. Si mañana hay una inundación, el Estado tiene que comprar colchones y en el momento resolverlo, para eso están las emergencias, para resolver rápidamente las acciones. La verdad que la situación está muy complicada, está empeorando de verdad. Hay no solo un problema de hambre y de malnutrición, sino que en muchos casos les cuesta abastecerse de alimentos a las propias provincias porque no les están vendiendo los proveedores. Todo esto hay que resolverlo, así como lo están haciendo en Santa Cruz, que armaron un fondo específico para atenderlo, es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional. Nos juntamos esta misma semana todos los diputados de distintos bloques opositores. Hay una coincidencia general. La Iglesia ha planteado el tema de la emergencia alimentaria, la CGT, la UIA directamente, los industriales lo han planteado. Es como muy evidente que estamos en emergencia alimentaria. No hace falta cualquiera que camine tres pasos en el conurbano bonaerense, en Rosario, en Córdoba, va a ver cómo está la situación. Así que esperemos que se pueda lograr. La verdad que nosotros queremos sacarlo por ley, pero si el gobierno antes la declara directamente, está bien. Lo que hay que hacer acá es tener una cuestión partidaria, no es una cuestión política, es una cuestión de resolverlo. Resolverlo no es lo mismo comer que no comer. No es lo mismo, el límite es los alimentos y hay que resolverlo rápidamente.